Gracias Pilar Núñez y es que el ciclo escolar del año 2020 ya está prácticamente a la vuelta de la esquina y diferentes establecimientos educativos se están preparando. Es por eso que nos vamos al departamento de San Marcos, donde nuestro corresponsal Joel Navarro nos va a ampliar información sobre los preparativos que se tienen para recibir a los estudiantes en este nuevo ciclo. Los 30 municipios, establecimientos educativos oficiales en sus tres niveles, apertura ciclo escolar 2020, en donde las puertas estuvieron abiertas de los establecimientos en su totalidad. Todos los mentores tomaron posesión de su cargo, en donde directores reunidos con algunos de sus maestros realizando la distribución de grados y comisiones para este año. Como todos los años, el inicio de las labores es el 2 de enero. El día de hoy se presentaron todos los docentes juntamente con mi persona a partir de las 8 de la mañana, en el cual fue la reunión de toma de posición e incluso asignación de grados y de las comisiones respectivas. ¿Los objetivos y las finalidades del establecimiento? Uno de los objetivos es atender a más de 600 estudiantes de la cabecera departamental de San Marcos, dar una educación de calidad para cada uno de los estudiantes que vienen a este centro educativo. Se pensó que el Ministerio de Educación iba a enviar maestros que ya se les había entregado nombramiento. Fue todo mentiras. La carencia de maestros será un factor para unos establecimientos, porque la demanda estudiantil aumentará este año y esto imposibilitaría el buen aprendizaje de los alumnos si no existen mentores. Creemos que el maestro juega un papel importante dentro de la educación. ¿Cómo está conformada la escuela? ¿Cuántos maestros tienes y cuántos alumnos van a apuntar este año? Es una de las escuelitas más grandes de la cabecera de San Marcos. Atendemos la cantidad de 700 estudiantes y elaboramos 29 docentes en este centro educativo. Para este año estamos implementando nuevas técnicas, nuevas estrategias de enseñanza para que la educación sea efectiva y eficaz, para que el estudiante el día de mañana sea un futuro profesional. Esperan directores durante estos días que sean nombrados maestros en establecimientos. De lo contrario, la educación será deficiente. Otra de las situaciones es que todos los programas de gratuidad simplemente para este mes, así hacerlos llegar al estudiantado, se informó. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.